Un saludo a los amigos y compañeros escritores de LACET. Me han pedido que lea un pequeño micro relato para compartir con vosotros. Y nada, se titula el cumpleaños y quedó finalista en un concurso literario. Hacía años que esperaba ese momento. El día del equinocho ello hubiera cumplido 20 años. Lejos estaba ahora, demasiado. Contempló el portal del centro de rehabilitación con aviesa mirada. Como un gatillo a punto de soltarse. Un frío reptil. Sabía que no tardaría en salir el cínico conductor en la esquina desierta y cómplice. La noche, mientras el suicio pavimento resplandecía. En menos de un segundo saltó sobre él. La hoja de la katana lo encaminó local próximo. ¿Quién eres? ¿Qué demonios? Solo quiero enseñarte algo. Tardaré un poco. Se llama Dolor.